Perdo, por malos de olios, crece de un fón, mor mi lo que soy Riroma sabe, a base de acúm, o guito que hace, aire cocinado Sale meche roten, como te solé, a la chupeta hay, sale que te qués Mujile ralín, moren y deín, o blácelón, o nemo me sé ¡Eeeeh, maluña! O inzoidrezeu, o si olei, ropi, o si olei, a trebal de base Por adimrezeu, satirolezol, i mi baloi, o reuquerramu Roma inzoida, cojidemolos, i mi serral, a la ma xalu Sale meche roten, como te abajabarti, roya veuñe, a ibi nase Mori soma imo, tembrato que esnie, roya veuñe, iu quem mor